No es el Dios verdadero, por eso yo creo que la comunidad latina, la comunidad nuestra es para este país, no estamos en este país, aunque usted no crea usted va a decir, bueno yo llegué aquí para mejorar mi vida, mi familia, para mi niño, mi país, había pobreza, criminalidad, violencia, que es una motivación buena y justa, pero no es la razón de encontrar por la cual tú estás aquí, la razón por la cual tú te trajo aquí, es porque a través de tu familia y tu vida va a haber un despertar espiritual como este país, no ha visto anteriormente, ellos fueron primero con nuestro gran caballero Elías, vayan ustedes primero, y así se les sacaron ellos, bailaron, salsa, merengue, juntas cosas, lo bailaron y nada pasó, y Elías llegó el momento que había dicho, ya terminaron, se cansaron, ahora, declaró, lloró y decretó, y qué pasó, Dios envió su qué, su sueldo, se consumió el altar, los falsos profetas, todo, todo, todo el seguro de vida, se le aplicó a cada uno de ellos, porque le mandaron a todos, y, y, eso, uy, es que ese, pero, y Dios, ni acuerda de eso, para el colmo, dice, ahora que viene el fuego, grande lluvia suelta, viene una lluvia grande, una lluvia de bendición viene en el camino, y desata lluvia, que semana excelente, pero imagínate, este hombre ahora, fuego, fuego, lluvia, lluvia, una semana, pero tremendísima, el rey acá, que era el rey que pacificó este ambiente de idolatría, estaba casado con una mujer malísima, ¿Quién conoce la esposa de la casa? Jezabel, Jezabel, Jezabel era una mujer mala con esteroides, pero malísima, y acá era chismoso, él va a su casa, mira a su mujer, primera de reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2, se reúne con ella y dice, Jezabel, mira, su equipo entero, ya, se terminó, no tiene ese equipo, nunca hay un equipo nuevo, el manto ese, ya, no tiene ese equipo, yo juro por mis dioses, en 24 horas, ese profeta del manto, dice el profeta Díaz, estará muerto, juro por mis dioses, es un tuit, Díaz, en 24 horas, que morirás, se lo leo aquí para que vean que no me lo estoy inventando, primera de reyes, el Señor, en el 5, 2, en saber le mando este mensaje a Elías, que los dos dioses me maten, si mañana a esta hora, tú no estás muerto, quiero hablarte sobre el tema, la amenaza, o el manto, lo que el cielo ha comenzado en ti, el infierno no puede detenerlo, lo voy a decir de nuevo lo que Dios ha comenzado en ti en tu salud en tu casa, en tu familia en tus niños en tu matrimonio, en tus finanzas ha comenzado en ti no hay diablo, ni demonio ni hombre, ni mujer ni malicia, ni infierno ni tormenta, ni fuego ni gigante que podrá detenerlo ¿por qué? porque tú tienes un manto mira, conmigo no tengo un manto el manto que le estoy llamando así, como el profeta cargaba ese manto, tú tienes igual manera un manto, lo que está tomando nota rápidamente, tú tienes el manto del espíritu lo que tú tienes es el manto del espíritu señoras y señores, hay una super gran vida espiritual en Efesios capítulo 6 versículo 12, apunto en barro dice, claro mi lucha no es contra carne ni hueso respeto a qué principal potestades celestiales es una guerra espiritual yo nunca he visto